Este fin de semana se inició en Perú el Neymar Juniors 5, torneo de Fútbol 5 presentado por la estrella brasilera del Fútbol Club Barcelona Neymar Junior, junto con Red Bull. Las dos primeras fechas eliminatorias se llevaron a cabo en Lima, en los distritos de Chorrillos y Surquillo. En la primera jornada disputada, venció Cangallo Fútbol Club, del porvenir en la victoria. El quinteto conformado por primos y amigos del barrio, tuvo una ajustada final contra Beats, que en el tiempo reglamentario terminó empatando 2-2. La segunda fecha eliminatoria se jugó desde muy temprano. Los 32 equipos entraron a las 3 canchas, en donde en simultáneo se disputaron la ronda de grupo. Los dos mejores equipos que lograron sortear los octavos, cuartos y semifinales fueron Purito la victoria y Los Terribles. Estos últimos amigos de infancia en Villa El Salvador, quienes vencieron por 2-2 a los victorianos. Y se convirtieron en los segundos clasificados a la gran final nacional del 24 de junio, que determinará el campeón peruano que nos representará en la final mundial en Santos, Brasil. Sebastián Oguin aumentó su ventaja en el campeonato mundial de rallies de la FIA, al derrotar con 15,6 segundos de ventaja al belga Thierry Nubil. Su cuadragésima victoria en su carrera también le significó su quinto triunfo en Portugal, igualando el récord del finlandés Marku Ale. Oguin tomó la delantera en Portugal en la jornada del sábado sobre la ruta de tierra a bordo de su Ford Fiesta, y en compañía de su compatriota Julian Ingracia, como su copilota. El montañista peruano Víctor Rimac alcanzó el sueño de todo escalador, llegar a la cumbre del Monte Everest, que a sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del planeta. Este es el tercer intento de Víctor en alcanzar el pico más alto del mundo. En la primera oportunidad, una avalancha acabó con la vida de varios Sherpas en la zona y se cancelaron las expediciones que estaban en camino. La segunda oportunidad frustrada fue en el año 2015. En ese entonces, Víctor sorprendió al mundo con su historia, no solo al sobrevivir la avalancha que afectó el campamento base del Everest tras el penoso terremoto en Nepal, sino por permanecer en la zona apoyando en las operaciones de rescate. Rimac se convirtió así en el peruano más joven en llegar a la cima del Everest, con la salvedad de hacerlo sin ayudas de oxígeno artificial. Toda una proeza, es nuestro cuarto montañista en alcanzar esta meta, siendo Augusto Ortega el primero en el año 1992.